Bienvenidos a Global Energy TV, yo soy Kimberly Armingol y le traemos lo más importante de las noticias energéticas. Emerson introdujo un nuevo software para impulsar la automatización de los procesos y la aplicación del caudalímetro multifásico Rockstar 2600 para la industria del petróleo y el gas. A medida que los operadores de petróleo y gas ajustan las metodologías de producción para desarrollar yacimientos más complejos, el perfil del caudal de los pozos es cada vez más variado. Por lo tanto, los productores necesitan una tecnología de medición de caudal multifásico que sea resistente y confiable en condiciones muy exigentes. A la altura de este desafío, Emerson ha respondido a las necesidades de los clientes con el software Rapid Adaptive Measure de Rockstar. Este software incorporado apoya a los operadores con un mejor desempeño de los medidores, mayor solidez y confianza, a la vez que permite operaciones eficientes en cuanto a costos. Además, garantiza la facilidad y agilidad para la evolución de los avances tecnológicos dentro de su base de instalación existente. Gracias por acompañarnos, lo espero en una nueva emisión, pero recuerde visitar nuestras redes sociales.